Bueno, pues una temporada más, una victoria más. Enhorabuena. Gracias. Seguís dando suerte los amigos del Loco, señor Alcobendas. Un pequeño resumen del partido. Pues un partido muy duro, muy trabado, muy igualado. Yo creo que Casablanca tiene un equipazo y todavía no ha recuperado la lancha, como sea la lancha que algo veremos. Y bueno, yo pensé que iba a ser partido así muy igualado, quizá no tan lento, los equipos que no me gusta correr, pero los dos lo estaban intentando anular, no sé, contra el ataque todo el partido. Bueno, yo las defensas se han impuesto a los ataques, hemos estado muy fallones, hemos recuperado todos muchos balones, pero hemos perdido nosotros 22 y ya 28 balones. Muy fallones, pero bueno, también es verdad por la calidad de las defensas. Y bueno, y al final, pues la ventaja que hemos conseguido en el tercer cuarto, pues la hemos hecho valer al final, aunque nos ha costado. El que lo haga con Álex, a lo mejor haya momentos en el tercer cuarto que veis como 12, 13 arriba, 12 arriba, pero no parecía la situación de que fuerais... No, es verdad, hemos tenido parte de 12 arriba y las hemos dejado vivas. A ese minuto del tercer cuarto, con 12 arriba, ellas llevaban solamente puntos de tiros libres desde el primer cuarto. O sea, en el segundo cuarto solo anotan cuatro puntos de tiros libres, y en el tercero las teníamos con 12 y solo habían encontrado, creo recordar como mucho, una ganasta. Las teníamos, las teníamos con una defensa agresiva, corriendo, pero nosotros en ataque recuperamos el balón y lo perdíamos inmediatamente. No hemos estado listos ahí, ¿no? No hemos estado listos y no hemos pegado el hachazo definitivo. Tampoco porque no hayamos querido, porque ellas también son muy buenas, ¿no? Lo hemos tenido ahí, pero la sensación no era de tanto, ¿no? Que nosotros no anotábamos con regularidad, entonces no parecía que íbamos de 12 arriba. Y lo hemos dejado en ocho y luego al final del partido nos lo hemos complicado solas. Y bueno, pues miren, al final acá hay lo de nuestro lado. Y bueno, Lesslie, poco a poco ya van dos jornadas... Sí, Lesslie va encontrándose el ritmo, ¿eh? En la segunda parte se ha encontrado mucho mejor que en la primera, han encontrado sus tiritos que había renunciado ellos en la primera. Se han dado falta de ritmo, solo lleva dos semanas entrenando con el grupo y aún así hace valer su categoría y su calidad, ¿no? Muy contentos, pero... Lesslie está muy bien, pero muy contentos con el trabajo de Claudia, dice gran defensa y rebote y han botado ocho puntitos. Está soltando la mano desde arriba y creo que Claudia va a ser la clave, ¿eh? Porque Lesslie ya la teníamos el año pasado. Tania es de un nivel parecido a Sarah Crocs, pero Claudia nos da un puntito ahí, una tira de 1'90, defiende, rebotea... Yo creo que Claudia nos va a dar el santo de calidad este año. Luego ha habido un momento al final, se han puesto a uno, ha metido Natalia un triple, lo había recuperado, ha metido dos tiros libres... No, Natalia Rodríguez, que el otro día en Barcelona no encontró ningún punto. Fue de 0 de 7. Pero ya ha fallado una canasta, ha fallado una. Sí. Todo lo que ha tirado ha fallado una canasta. Ha fallado una, no. Natalia Rodríguez yo creo que es un fichaje absolutamente impresionante. Yo creo que es una jugadora, además, cada día entrenando. Yo creo que todavía tiene que apostar a ella más por trabajar su físico, a tener que estar un poquito más rápida, un poquito más ligera, pero tiene una calidad en ataque excepcional. Y además que no se arruga, es una chala que no se va arrugar, lo va a tirar y nosotros queremos que lo tire. Semana que viene, rival complicado aquí. Es un PV, rival muy complicado, ¿no? Bueno, pues... Ellas creo que han ganado a siglo XXI. Han ganado de doce. Ellas tienen su ritmo. El tema es que Arantxa es la mejor base de la categoría y ella te marca el ritmo. Entonces el año pasado aquí les pudimos ganar porque conseguimos parar azar, Arantxa hizo 30 puntos en 40 minutos, pero se fue de aquí muerta. No podía más. Y conseguimos parar a la otra y... Entonces ahí no tardan, ¿no? Bueno, pues el trabajo será tratar de parar a la rancha, tratar de no sé qué, y también tratar de que ella nos pañe a nosotras, ¿eh? O sea, que nosotros no nos vamos a arrugar con nadie. Eso está más claro que el agua. Y bueno, ya veremos. Hoy somos capaces de enchar este en casa y luego ir a Ponquero, que parece que ha empezado Ponquero muy bien, ¿no? No sé qué ha hecho hoy, pero... No juegan más tarde. Creo que lo tiene el tipo muy bueno. Pues muchas gracias y buena suerte. A vosotros.